Agüecha el bajo Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Es la única salida y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Y fácil, ¿a quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Sepas cuando más te quiero, como una desconocida Quiero que te quiero tanto, pero tu adiós jamás lo soportaría mi amor Que no estés para el amor, que ser libre es importante Que hay un mundo por delante y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil, ¿para quién va para ti? Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano Ohhhh Ohhhh